Abriremos la aplicación de Meta Horizon y nos centraremos en el icono inferior, el que está en el medio Haremos clic en él y como veis nos sale la opción de crear un nuevo avatar Simplemente hacemos clic en crear un avatar Como veis tenemos dos opciones para poder crear un avatar Una es a partir de un selfie y la otra crearlo manualmente Simplemente si queremos hacerlo de forma mucho más rápida le damos a crear a partir de un selfie Se nos va a salir la notificación en el cual deberemos de permitir que la aplicación Meta Horizon Haga fotos y haga vídeos para realizar este selfie Y como veis deberemos de centrarnos y colocar nuestra cara en este círculo Simplemente cuando ya lo tengamos hacemos clic en la fotografía Nos va a hacer una foto y automáticamente creará un avatar según nuestros rasgos faciales Como veis este sería mi avatar y a partir de aquí ya podemos modificar nuestro cuerpo Como por ejemplo hacerlo más musculoso o hacerlo menos O si lo queremos podemos ir definiéndolo mucho más acorde dependiendo de nuestros rasgos faciales y de nuestro cuerpo Simplemente yo aquí le voy a dar a ponerlo todo igual Y le damos a guardar a continuar y como estáis viendo ya se está guardando nuestro avatar Y esta sería la pantalla principal para poder modificar nuestro avatar Y como veis tenemos diferentes outfits en el cual pues simplemente si hacemos clic en él Automáticamente nos va a cambiar la vestimenta de nuestro avatar También tenemos otros apartados como por ejemplo colecciones de gafas de sol Simplemente hacemos clic en las colecciones de gafas de sol Y como veis tenemos diferentes gafas de sol que podemos colocarnos en nuestro avatar Y aquí a partir de aquí ya simplemente pues bueno esto ya es cosa vuestra De ir modificando e ir buscando vuestro outfit para vuestro avatar Simplemente pues bueno aquí tenemos en la parte del estilo La parte del cabello también tenemos diferentes peinados Así como también diferentes colores de ese peinado Por ejemplo me lo puedo poner rojo El vello facial igual Si tenemos barba, si no queremos, si queremos bigote También podemos modificar el color Si queremos sombras en los ojos Colorete Pintarnos los labios Pintura facial para los mofletes O ponernos por ejemplo dibujitos o tatuajes en nuestra cara Por ejemplo una mariposa Tenemos el apartado de la cara En la cual también pues podemos hacerla más anchas Hacerla más recta El tamaño de las mejillas El tamaño de la mandíbula Podemos ir modificando todo este apartado También tenemos el apartado de tono de piel Tenemos una piel más oscura o más blanca Como podéis ver tenemos diferentes apartados Para poder modificar nuestro avatar Acorde a nuestro estado físico real Y una vez simplemente ya tenemos nuestro avatar creado Pues simplemente le haremos clic a guardar Y ya tendríamos nuestro avatar creado Y si queremos por ejemplo editarlo Pues simplemente hacemos clic en el botón de editar avatar Y lo seguiremos modificando a nuestro gusto Ahora simplemente ya nos vamos a nuestras metacuests Estáis viendo ya tenemos en nuestro apartado de perfil El nuevo avatar en el cual también tenemos la opción De poder editarlo directamente desde nuestras metacuests Simplemente hacemos clic en ello Y se nos va a abrir una nueva ventana En el cual tenemos en el apartado izquierdo Los diferentes apartados en el cual tenemos la opción De poder editar nuestro avatar Como por ejemplo las partes de arriba Las partes de abajo Si queremos cambiar nuestro calzado Etcétera, etcétera Simplemente pues bueno Es muy similar a lo que teníamos en la aplicación Pero lo podemos hacer directamente Desde nuestras metacuests Y ya está Simplemente os quería explicar A cómo podéis editar y crear un nuevo avatar De una forma muy sencilla Ya sea desde la aplicación móvil O a través de las metacuests 3 Así que te animo a que te suscribas Si quieres saber mucho más sobre tus metacuests O por ejemplo mira alguno de estos vídeos Para poderle sacarle más rendimiento